A la escuela va contento el niño, lleno de sueños y de esperanzas Con su mochila a la escuela va, con su carita pintada de alegría, su felicidad Cuando recibe de los profesores las enseñanzas para que algún día sea un profesionista Sin armas, sin guerras, libros nada más A la escuela va, con su carita pintada de alegría, su felicidad Cuando recibe de los profesores las enseñanzas para que algún día sea un profesor Cuando recibe de los profesores las enseñanzas para que algún día sea un profesor Esticando los profesores las enseñanzas para que algún día sea un profesor Nesquia Padilla, Kadira Kazani Música Música Su felicidad cuando recibe de los profesores las enseñanzas para que algún día sea un profesor Sin armas, sin guerras, libros nada más Música 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 Música